Bueno, hace unos días una polémica saltó a los medios de comunicación. El diputado Juan Carlos Muñoz, de Acción Nacional, presidente además de la Comisión de Movilidad, el Congreso del Estado de Transporte, donde ha estado muy activo en estos días, enfrentó una serie de reclamos, de preguntas de un grupo de ciudadanos en un evento, en una actividad del municipio. Ahí un joven, Ricardo Gómez, que se manifestaba, le pidió a Juan Carlos Muñoz, que por qué no había presentado, le preguntó, lo interrogó, su declaración 3 de 3, su declaración patrimonial, su declaración de intereses, su declaración fiscal, algo que estuvo planteándose todos los políticos que participaron en elecciones el año pasado. Y bueno, también le dijeron que por qué no se bajaba el sueldo, que eran sueldos muy altos. Juan Carlos Muñoz se enredó en el debate, contestó que a él se le hace poquito el sueldo que gana, alrededor de 172 mil pesos mensuales, porque en su empresa ganaría mucho más. Esto saltó a los medios de comunicación, hubo un hashtag en redes sociales, se ganó poquito. Y bueno, pues le fue como en feria al diputado Muñoz por haber dicho esto. Pero bueno, ayer trató de rectificar, aceptó que estaba mal lo que había dicho, que su sueldo era suficiente, pero luego se fue un poco más de la boca y dijo que el joven que lo había interrogado, Ricardo Gómez, había sido sarcástico y que él podía escoger con quién debatir y con quién no debatir. Bueno, invitamos a Ricardo Gómez, un poco lo invitamos y un poco él vino aquí al estudio de Zona Franca, pues para darle también su derecho de réplica, para platicar cómo surgió esto, cómo vio las cosas y cómo ve la respuesta de Juan Carlos Muñoz. ¿Cómo estás, Ricardo? Pues primero, muchas gracias a todo el auditorio. Triste, estoy muy triste porque no sé cómo no conmueve esta falta de ausencia de sensibilidad política. Primero, acordarnos que el diputado es un servidor público y antes este servicio público era bastante avasallado por grupos empresariales, que no estamos en contra de los empresarios. Tú dices las posiciones en las cámaras. Sí, porque recordemos que la historia política de Juan Carlos Muñoz, la primera vez que llega a un cargo público como tal, ya de peso en el legislativo, es de manera federal y es de manera plurinominal. Y bueno, con la representación de Transportes Castores, porque él fue presidente de la Comisión de Transporte. A nivel federal. Exacto, entonces desde ahí era una inquietud que tenía. Yo desde hace mucho tiempo que había escuchado... A ver, plátícame. No habían planeado nada, estaban manifestándose por algún otro tema. Pues de hecho, íbamos a pedir información. ¿Estaban en dónde? ¿En el IMPLAN? En el UMAIP. Íbamos a pedir al UMAIP información sobre lo que está pasando en Zapal. En acceso a la información. Así es, en acceso a la información de Zapal, porque también es otro tema que está pendiente ahí. Entonces llegamos y nos topamos al diputado. Entonces yo le digo a mi compañero... Fue un poco casual el encuentro. Fue totalmente casual el encuentro. Le digo vamos a ver al diputado y nos encontramos. ¿Y ustedes llegaron agresivos, sarcásticos, como dice él? Por supuesto que no. A mí se me hace un sarcasmo que un servidor público sea insensible a la sociedad a la que le sirve. Pero bueno, lo encontramos, le hacemos la pregunta. Oiga, ¿usted no tiene conflicto de interés en sus legislaturas? Me dijo no. ¿Usted va a presentar su 3 de 3? No tengo por qué. Le digo oye, pero la diputada federal, Mayra Enríquez Van der Kamp, está proponiéndolo en el caucus allá en el legislativo su 3 de 3 y el PAN está con toda la iniciativa de poder llevarlo a cabo. ¿Usted no se va a unir a esa iniciativa de partido? Y dijo no, 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 para nada. La ley no me obliga. Entonces ya fue cuando le comenté, oye, pues entonces dime cuánto ganas. Pasó más o menos 3, 4 minutos para que pudiera decirme cuánto ganaba. Incluso dijo que ganaba 92 mil 500, cuando en la página son más o menos 108 mil pesos. O sea, ni siquiera sabía cuánto ganaba. Y después la referencia de decir gano poquito. Aquí es donde viene lo más triste y lo que me da miedo que suceda en mi país. Y sobre todo en León, Guanajuato, que la clase política sea insensible a la ciudadanía que gobierna. Lo triste es que tiene dos polígonos de pobreza en su distrito 7 electoral, al que él legisla en su nombre. Y no puede decir que gana poquito. Decía que el jornal de 8 horas de una persona que se levanta 5, 6, 7 de la mañana por 8 horas, gana 73.04 pesos. Y está ganando más de 2 mil pesos al día para poder cumplir ese sueño. Eso se lo argumentaste también. Claro, claro. Está en el video. Todo está en el video. Y eso que dice el hashtag, no me la sabía. Pero qué bueno que haya una diana que va a latinarle los estudiantes, los jóvenes. ¿Y qué opinas de lo que ahora dijo? Que él puede debatir con quien él quiera, no con quien le haga preguntas y menos si se las hace de forma sarcástica. Bueno, él tiene toda la razón cuando dice él que puede debatir con quien él quiera. Todos elegimos con quien dialogar siempre esté nuestra capacidad de diálogo. Pero ahí le pagan por representar ciudadanos. Por eso digo que cada uno puede dialogar con quien pueda sostener una plática. No voy a juntar a lo mejor un ingeniero a platicar con un doctor sobre la medicina porque no van a compartir ideas. Sin embargo, lo que sí está obligado es a responder preguntas de sus ciudadanos. Ahí sí no puede decidir con quién sí, con quién no. Él está pagando por eso y tiene que responder preguntas de todos los ciudadanos. Así sea el de San Juan de Abajo, el de la Martinica, de cualquiera que sea su distrito, tiene que responder. O sea, eso sí que él se pone. Bueno, vas a seguir con... Digo, ya te saltaste a los medios de comunicación. Eres un activista, eres estudiante. Si te encuentras otro político, ¿le vuelves a preguntar cuestiones incómodas? Pues yo creo que... ¿No eres el objetivo? Sí es el objetivo que se acabe la genuflexión de las ciudadanías y de los partidos políticos. Es decir, cuando muchos criticaban a Botello y todos tenían el odio, ¿no? Pero cuando la veían enfrente la saludaban y se tomaban la foto, ¿no? Esa genuflexión es la que se tiene que acabar. Es decir, ver a un servidor público, no faltarle el respeto, en ningún momento se le faltó el respeto, sino decirle con argumentos, oye, eres mi servidor público, ¿qué cuentas estás entregando? Y animar a la sociedad a que lo haga. Por supuesto que si nos encontramos algún otro más que merezca entregar, que por ahí está en la lista, las aguas negras de León que no se han estado fluyendo como deberían de ser. Entonces, hombres libres y de buenas costumbres no se están haciendo bien las cosas en esa dirección. Entonces, por eso tenemos que también destapar ahí... Dices que te da... que te asusta un poco que los políticos sean tan insensibles, pero aparte de eso, ¿te asusta confrontar a un político? ¿Tenemos algún tipo de reacción de otra naturaleza? Bueno, cuando el señor Muñoz dice que yo debería de tener cuidado con lo que estoy haciendo, ojalá aquí públicamente, ante los medios, tenga el valor civil de decir a qué se refería, con qué hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de cuestionar a nuestros diputados, hay que tener cuidado con ser un estudiante, hay que tener cuidado con ser crítico. Aquí hay que tenerle cuidado a un empresario que esté en un puesto público. Esa es la pregunta que hay que... que tiene que responder ahora. O es sarcasmo también lo que él está comentando, ¿no? Entonces, sería eso nada más. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber aceptado platicar. No, al contrario, gracias por habernos pasado. Ahí está Ricardo Gómez. Bueno, noticia en estos días la manera en que le hizo estas preguntas a Juan Carlos Muñoz y también lo que él respondió y sigue enganchado un poco en el tema. Bueno, pues con esto terminamos el día de hoy.